La maestra Laura Alonso ha estado en la televisión cubana en Pinar del Río prestigiando todos los espacios por los que ha pasado y por supuesto que Vuelta Abajo la recibe con mucho orgullo y con la felicidad de tenerla aquí junto a los integrantes de su compañía de Prodanza que precisamente trae a un pinareño a su tierra a bailar. Están con nosotros Talía Pérez, Javier Ernesto y Juan Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes a los tres. ¿Cómo se encuentran? ¿Contenta maestra? Muy bien, muchas gracias. El público de Pinar del Río siempre que los recibe es con mucha alegría como sucedió la vez pasada. Pero esta vez, ¿cuál es la oferta que tienen para Vuelta Abajo? Usted me decía que es un acontecimiento, un ballet completo por primera vez. Es un ballet completo por primera vez. O sea, hasta ahora han visto pedacitos de cosas. Ahora es toda la historia contada en detalle que nunca se había hecho en Pinar. ¿Qué había pasado que nunca se había hecho? ¿No habían tenido la oportunidad? Eso y el milanés. Que necesitaban condiciones adecuadas para poder hacer la apuesta completa. Aunque sea, es chiquito el milanés. Queda muy estrecho todo. Muy estrecho, pero así todo con un esfuerzo lo logramos. Y ustedes lo merecen. Claro que sí, y nosotros nos merecemos tenerlos aquí en Pinar del Río. Un pinareño, yo decía, formando parte de la compañía, egresado de la Escuela de la Provincia de Pinar del Río. ¿Tus maestras aquí, quiénes fueron? Bueno, una de ellas fue Mónica. También Yurien, que hoy por hoy es el director de Danza en La Eva. Y bueno, ya después fui a la Jena, donde tuve otros maestros, claro. Y bailar aquí en Pinar del Río en particular esta noche, formando parte de esta compañía. Bueno, a mí, sé que el corazón debe estar crecido ahí, ¿no? De emociones. Nunca tuve la oportunidad. Desde que yo salí de Pinar del Río, bueno, me enteré a la Jena y no he podido hacer más nada. Y ahora con todo este lío de la COVID, tampoco hemos podido hacer mucho. Quizás si no hubiese sido la COVID hubiésemos tenido la oportunidad en otra ocasión. Pero ahora es que la tengo. Ahora es que la tienes y será esta noche. No se lo pueden perder a las 9 de la noche en el Teatro José Jacinto Milanes. Pero también se presentan mañana sábado y el domingo. Y el domingo. Se presenta a las 8 de la noche, hoy y mañana. Y el domingo a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Porque como es un ballet completo, lleva más. Los roles principales, por primera vez, lo baila ella y él. Complejidades que tiene el espectáculo El Ballet para ustedes. Esta apuesta. Para nosotros ha sido todo un reto. Sobre todo ha marcado mi carrera porque ha sido todo un trabajo de mesa. De lograr el personaje. Yo he tenido el personaje de Lisset. He tenido que convertirme en una niña. Pero bueno, gracias a la maestra Laura Alonso que siempre estaba con nosotros dándonos las correcciones precisas. Sobre todo de la actuación. Que ha sido muy importante, sobre todo en este ballet. Y estamos muy contentos, la verdad. Y nosotros también. Sobre todo por poderlos ver y apreciar el resultado de tanto esfuerzo. Siempre se habla de la exigencia de la compañía. Sin exigencia no puede haber triunfo. ¿Cómo es la vida de un bailarín de prodanza? De alguien que está luchando por hacer muy bien el ballet. Y que además encuentra el escenario adecuado para poderse desarrollar. Pues es algo muy sacrificado, ¿sabes? En que tienes que trabajar mucho por conseguir tu sueño. Y gracias a muy buenos maestros que tenemos. Cada día vamos mejorando más y más. Y eso como que nos alegra bastante. Y la gran maestra mientras tú hablas está aquí sonriéndose. O sea que el corazón feliz no es solamente el de ustedes. Mira, un bailarín tiene que hacer, y me refiero a un hombre, atletismo, carrera de largo alcance, pesas. Porque él carga a la muchacha. Claro que sí. La carga, y además tiene que hacerlo así con una sonrisa. Como si no cargas. Ella no pesa. Eso. Hacerlo en música. Sonreír. Actuar. Hacerlo en tiempo. Exactamente. Muchos ingredientes, profesora, ¿verdad? Es mucho a la vez. Y además desdoblarse. Porque son... Están contando una historia. Y cuando usted como maestra, que seguramente pone el corazón de raíz, como ha sido siempre en la historia del ballet en nuestro país. Cuando usted como maestra ve el resultado, y aprecia que los puede traer hoy a Pinar del Río, que ya están aptos para la escena, no solo aquí, sino en La Habana, en cualquier parte del mundo. ¿Qué se siente en ese corazón de maestra? Que estoy bailando a través de ellos. Baila a través de ellos. ¿Y cuántos recuerdos vienen a esa mente? Que sigo bailando. Sigue bailando. ¿Es lo más difícil para usted en toda su vida haber bailado o ser directora? Ay, no sé. Porque le puso tanto, tanta fuerza a todo, que todo es difícil, ¿verdad? Bueno, todo es difícil. La perfección es difícil. Y eso es lo que uno trata. ¿Se considera una mujer perfeccionista? Ay, sí. No lo logro, ¿eh? Pero lo trato. ¿Lo logra o no lo logra? ¿Qué opinan ustedes? Lo logra. ¿Cómo se demuestra esa exigencia? ¿Cómo es la vida de un bailarín en Prodanza? Bueno, muy tranquila. Uno tiene que privarse de muchas cosas. ¿De qué te privas tú, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, de salir. Si tú quieres dar una buena función mañana, tienes que descansar porque sabes que tu cuerpo, a ver, todos los cuerpos son diferentes, pero algunos resisten más, otros resisten menos. Claro. Y tiene que adaptarse. No puedes, cuando vas a bailar, no puedes tomar, salir, acostarte tarde. Tiene que estar el cuerpo descansado para que pueda responder. Es como un atleta de alto rendimiento. Es un instrumento, como un instrumento musical que tiene que estar afinado para poder tocar en tono. Yo te preguntaba, a ti particularmente, al pinareño, por el examen de ingreso. Y tú me dijiste, no, yo no hice examen de ingreso. Pero la profesora en el camarín inmediatamente dijo, sí, yo lo vi, pasó por mis ojos. Y si no está apto, pues no está apto. ¿Cómo es eso que no pasaste un examen de ingreso y ella dice que sí? Porque ellos no se dan cuenta. ¿Y cómo es eso que no se dan cuenta? Porque la clase es así, masiva. Los varones están todos juntos. Las mujeres están todas juntas. Ella también pasó un examen. Y vimos la clase. Cómo está en la barra, cómo está en el centro. Cómo hacen los saltos. Está bien esto, lo otro. Y entonces puede ser. Se reúnen al consejo de dirección y la aceptamos, ¿no? ¿Fue siempre para ustedes un sueño pertenecer a esta compañía? ¿O pensaban hacer una carrera en la danza y en el ballet en particular? De cualquier manera. Yo sí, tenía pensado, claro. Quería entrar a Pro Danza. ¿Y cuando te dijeron, ya eres miembro de Pro Danza? ¿Qué pasó por tu mente? Yo, bueno, feliz. ¿Y en el caso de ustedes, muchachos? No, es gratificante, la verdad. Pertenecer a la compañía Laura Alonso. Porque somos un equipo. Por encima de todo, trabajamos en grupo. Todo el mundo tiene la oportunidad de bailar, de superarse, de cumplir nuevos retos. Y gracias a la maestra por darnos la oportunidad de estar acá y de llegar a donde estamos hoy día. Y de llegar al público de Pinar del Río. Mira, una de las cosas más importantes en un artista es no perder la humanidad. Un artista no puede ser diva. Tiene que ser parte de la gente. Y esta noche van a ser parte de la gente. Lo van a ver. Gracias a ustedes que es parte de la gente de este pueblo suyo que la admira como heredera que es de tantos valores universales y familiares. Un abrazo grande a todos. Muchos éxitos y que el público de Pinar del Río no se lo pierda. De aquí para el milanés porque ya ellos van a ensayar. Así que ustedes no dejen de asistir esta noche y gracias por honrar a Pinar del Río con la visita y con el arte. Gracias a ustedes. Hasta la próxima vez. Y los esperamos allá. Los esperamos. No falten.